Salseo, 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 haz un vídeo sobre salseo, youtuber, ¿no quieres la fama que trae eso? No quiero este tipo de contenido en mi canal. No importa lo que quieras, ya estás dentro. No importa lo que quieras. Salseo, salseo, youtuber, hay que hablar sobre este tema porque obviamente si no el tío va a seguir, a seguir diciendo tonterías y no se puede dejar a la gente decir tonterías. Bueno, se les puede dejar, pero creo que hay que aclarar un par de cosas. Señor salseo, youtuber, por favor, cuando vas a hablar sobre un tema, infórmate un mínimo porque eres como el que es español. Tienes un montón de información por todas partes, pero no sabes exactamente sobre lo que va el tema, así que vas soltando cosas muy ambiguas, muy imprecisas, muy de si ha pasado algo con youtube, hubo fallos por parte de youtube, bla bla bla, pero bueno, hay muchos factores. Si no sabes, infórmate. No es muy complicado coger y buscar un poco de información sobre el tema, hacer una lectura rápida de un artículo que se cobra menos el fin de youtubers que se les está viendo el primero. Por favor, tío, no me hagas defender un tío que hace vlogs. Nunca he visto nada sobre el Hot Spanish, pero voy a tener que defenderle porque es que cuando uno suelta información que no es verídica, que simplemente se la está sacando de la chiripa como si fuera en una conversación de bar, tengo que responder. Es la primera vez que oigo hablar sobre este youtuber, Hot Spanish. Gracias a ti he descubierto un youtuber que probablemente no siga porque a mí los daily vlogs no me interesan, salvo si es de Casey Neistat. Pero lo que sí te puedo decir es que no tienes ni idea de cómo están montadas las cosas. Una cosa es grabar vídeos desde tu casa, sin moverte, con una cámara muy barata, con un presupuesto limitado y otra cosa es dedicarse a youtube de forma profesional, tenerlo como un trabajo. Y cuando lo tienes como un trabajo hay una serie de gastos asociados a subir cada vídeo, aunque no te lo creas. El youtuber puede tener suscripciones a bancos de sonido o a librerías musicales en las que hay música que puede usar en sus vídeos sin tener problemas de copyright. El youtuber puede tener una serie de herramientas contratadas para hacer todo el tema del SEO y no, no me refiero al salseo, sino al SEO a búsqueda de etiquetas, a búsqueda de palabras clave para poder aumentar la visibilidad del vídeo. Puede tener contratado un editor que se encarga de montar los vídeos y ya sé que aquí en España por alguna razón es un tema que está muy mal visto. Es como, eh, eres youtuber, tienes a alguien montando tus vídeos, uuuh, muy mal, te voy a dar dislike. Pero en Estados Unidos y en Rusia, por lo que he visto, es muy normal tener a alguien que se dedica a hacer esta parte del trabajo. Porque a pesar de que sea fácil, es un proceso que ocupa mucho tiempo. Por ejemplo, los vídeos que hago yo, los más currados, por lo general me llevan unas 9 horas de montaje y obviamente si pudiera dedicar esas 9 horas para preparar el siguiente vídeo, no tendría muchísimo más fácil para sacar más contenido. Puedes tener a una persona que se encarga de editar las miniaturas, que esto también es todo un arte, hacer una miniatura que se pueda ver a cualquier resolución y que se pueda entender exactamente sobre lo que irá el vídeo. Y básicamente esta forma de distribuir tareas te permite ser mucho más creativo porque te puedes dedicar al proceso de hacer el vídeo. No gastar el tiempo en tareas repetitivas. Y después está la genial idea de, es que está grabando vídeos, se los está guardando y los subirá cuando las cosas estén un poco más estabilizadas en YouTube. ¿Sabes por qué es una idea estúpida? Porque según tú le cuesta cero hacer los vídeos, solo le cuesta su tiempo. Por lo tanto, si es un income, es una forma de generar dinero que no le cuesta nada, ¿por qué no seguir subiendo vídeos? Por supuesto que es mejor ganar 100 dólares que 30, por ejemplo. Pero si es una cosa que puedes hacer sin mucho esfuerzo, ¿por qué no subirlo de todas formas? Es como, eh, estoy ganando dinero sin hacer absolutamente nada. Son 30 dólares extra que me llevo cada día. No sé tú, pero si yo tengo esa oportunidad, la aprovecharé. Obviamente. Como cualquier otra persona. Y después está todo el tema de, es que hay algunos youtubers que están aquí por la pasta, que están haciendo vídeos solo porque les están pagando en YouTube o el cheque cada mes y todo esto. Y la pregunta es, ¿qué hay de malo? ¿Qué hay de malo en coger y entretener dos millones de personas cada día o cada semana? En un partido de fútbol, un estadio entretiene menos gente. Y los billetes cuestan muchísimo más. Los futbolistas están ganando muchísimos más millones. Y la gente no se preocupa por eso. Pero cuando un youtuber está ahí diciendo, ah, es que estoy haciendo vídeos porque me está generando un dinero y además puedo hacer cosas que me gustan. La gente es como, oh, Dios mío, está, está ganando dinero. Tendría que hacerlo gratis porque esto es un hobby. Sigues teniendo facturas que pagar. Sigues teniendo que pensar en el futuro. En tener que ahorrar porque obviamente ser youtuber no te genera una seguridad en según qué cosas. Y hay un momento del vídeo en el que te das cuenta de que lo que estás diciendo no tiene ningún sentido. El tema del tiempo. Querido amigo Salseo Youtuber. El tiempo es muy valioso. Lo tenemos limitado. Y si lo que tienes que hacer es vídeos para poder pagarte la comida cada día, obviamente tiene que ser rentable. Y el esquema es muy simple. Estás haciendo cosas que disfrutas pero que no te generan ningún tipo de ingresos. Buscas otras oportunidades. Y obviamente cuando las encuentras dices, ah, tengo que escoger entre esto y esto. Y a pesar de que esto me guste, esto me está dando todo lo que necesito en cuanto a pagar facturas, etc. Y dices, ¿qué hago? ¿Me voy a una oficina de la caixa a dormir y sigo haciendo vídeos o sigo en mi casa tan tranquilo pero me dedico a hacer otras cosas que sí que son lucrativas? La elección me parece bastante obvia. Y después vas diciendo que es el fin de los youtubers pero a mí me parece que no es el fin en absoluto. Es posible que la gente reduzca la cantidad de vídeos que haga porque tienen que buscarse otras formas de ganarse la vida pero no es el fin de los youtubers porque hay gente con diferentes intereses. No sé si te das cuenta de que hay mucha gente subiendo vídeos cada día. Es solo un pequeño detalle. Y vamos a poner ejemplos de youtubers que a pesar de tener problemas en cuanto a generar dinero con la publicidad en YouTube, siguen haciendo vídeos. PewDiePie está haciendo vídeos cada día. Obviamente está perdiendo dinero con cada uno porque tiene un editor que se encarga de montar los vídeos pero ahí está. ¿Por qué? Porque tiene otras formas de seguir viviendo. Lo está haciendo porque le gusta y le está creando una marca que le permite tener otro tipo de publicidad. H3H3 Production. Un canal que para mí es uno de los mejores en estos momentos y han sido afectados por el tema de las etiquetas internas y la monetización pero ¿han dejado de hacer vídeos? No. ¿Han reducido la cantidad de vídeos que suben en el canal principal pero suben más blogs en el canal secundario, han creado un canal nuevo en el que suben podcast de unas dos horas de duración, están retransmitiendo estos podcasts por Twitch, así que siguen creando contenido sin importar que les está afectando un montón el tema de los anuncios. ¿Por qué? Porque han descubierto otras formas de ingresos que les permiten seguir creando vídeos creativos. Y me dirás, no, pero es que estos ejemplos no valen porque son la excepción y son canales muy grandes y no sé qué, no sé cuánto, razones, bla, 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 bla. Te voy a poner el ejemplo del canal llamado Rob Dykes. Es un canal que tiene más de 2 millones de suscriptores pero que en estos momentos está sufriendo las consecuencias de todos los problemas que hay en YouTube. Principalmente porque hace vídeos sobre política y habla sobre cosas como top 10 muertes o top 10 asesinos o top 10 cosas de guerra. Y obviamente a YouTube esto no le gusta y casi todo el contenido que sube está desmonetizado. O está monetizado pero no tiene anuncios. Así que lo que ha hecho el tío es coger y crear un Patreon en el que la gente le está donando cada mes y está llegando a los 17.000 dólares mensuales. Lo cual tengo que reconocer que no está nada mal. Y lo hace porque tiene un montador de vídeos, tiene alguien que crea las miniaturas, tiene alguien que busca las noticias, que investiga sobre el tema y a simple vista uno puede pensar ¿pero por qué necesita tanta gente si con él mismo ya podría hacer todo el trabajo? Pues resulta que el tío tiene un negocio aparte de YouTube y una de las cosas que requiere un negocio es tiempo. Con lo cual esto le permite mantener el canal vivo y seguir haciendo vídeos mientras se asegura el futuro por otra parte. Y si por alguna razón necesitas más ejemplos porque estos no son lo suficientemente claros o lo que sea, no te preocupes, sigo youtubers franceses, sigo youtubers rusos, sigo youtubers estadounidenses, australianos, canadienses y lo que quieras y te puedo dar información porque a pesar de que no me codeo con las altas esferas de YouTube, sigo a muchos youtubers objetivos, objetivos de verdad. Y estos señores sí que tienen contactos dentro de Google y pueden ofrecer información sin pasar por los miles de filtros que hay de por medio. Así que esto es todo. Chao.